Voy a sobrevivir 100 días en un apocalipsis zombie realista en Minecraft Hardcore donde cada día que pasen los zombies se van a volver más fuertes e inteligentes pero no serán el único peligro, ya que habrá jugadores por todo el mundo con sus propias metas y ambiciones que podrán ser aliados o enemigos Así que déjame un buen like porque esta supervivencia está muy difícil Suscríbete al canal y comenta zombie Ya estamos aquí gente, en un nuevo apocalipsis zombie y esta vez un apocalipsis zombie realista donde los zombies no son el único problema sino que también hay otros jugadores por aquí, por todo este mundo que va a ser enorme y vamos a tener que tener cuidado porque algunos serán buena gente otros posiblemente no lo sean tanto y quieran matarnos al fin y al cabo el objetivo es sobrevivir y yo de mí mientras voy a recoger estos materiales os voy a explicar un poco porque hay muchas cosas y como estáis viendo la barra de los corazones no nos sirve tanto aquí sino que tenemos esta de aquí en el que tenemos la cabeza, los brazos, el cuerpo depende del daño, donde nos lo hagan nos va a afectar a un sitio o a otro si nos dan en la cabeza nos pueden hasta matar de un solo golpe mientras me voy a crear aquí una mesita de crafteo varios palitroques y rápidamente me voy a ir de aquí porque esa zona pinta muy pero que muy mal y esa casa también, pero la vamos a explorar ahora después, también tenemos energía, estamina tenemos hambre, tenemos sed hay temperatura que la estáis viendo justo ahí abajo al lado de mi manita y aquí hay una vaca que, señora vaca usted se va a venir ya mismo conmigo voy a crear esto también y no me voy a crear un hacha porque directamente había aquí un montón de roca así que la voy a recoger súper rápido para ayudarme a sobrevivir no quiero encontrarme con ningún jugador a no ser que sea amigo también hay una misión que sí que tenemos que hacer gente y es encontrar a Lía que obviamente pues no hemos spawneado juntos así que nada, tenemos muchas misiones que hacer muchas cosas que hacer en este primer día y sobre todo de momento parece que no nos hemos encontrado con ningún zombie ningún jugador tampoco así que bueno, yo recojo roca tranquilamente una poquita, al menos para hacerme un horno y poder cocinarme la comida y, oh Dios mío, no, lo peor que puede pasar en tu primer día es que se ponga a llover madre mía, gente esto pinta muy mal, ¿vale? así que voy a poner aquí esto para protegerme me voy a crear un pico de piedra ahí está me voy a crear también un hacha de piedra y coloco estas cosas por aquí y ya de paso me voy a crear un horno me encantaría encontrar carbón para las antorchas y lo he visto antes mientras recogía madera del árbol así que me voy a arriesgar un poco uff, esto está esto está peligroso porque es que apenas veo, ¿eh? cuidado que aquí había una caída y había visto carbón ¡ay! mira, ahí está el carbón justo y, en serio, ¿dónde está el carbón? la risa era en risa hasta que Mapache no encontraba el carbón voy a recoger rápido este carbón y volvemos rápidamente a la cueva pues, ¿sabéis lo que os digo? que creo que por esta noche voy a poner esto aquí voy a poner esto aquí perfecto ya tengo con los palitroques me voy a crear antorchas un primer día muy, muy complicado día número dos chicos, ya hemos pasado la noche aquí y vamos a recoger todo que en verdad no tenemos muchas cosas y voy a aprovechar ahora que es de día para recoger también este hierro nos va a venir muy, pero que muy bien para nuestra supervivencia y vale, misiones del día de hoy va a ser explorar la casa como estáis viendo ya estoy empezando a tener hambre y a tener sed y me preocupa más la sed que el hambre porque tengo que encontrar al menos frasquitos vale, estoy muy cerca de la casa así que... oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado ¿habéis escuchado eso? gente, mira nuestro primer encuentro con un zombie aunque... vale, este parece que... bueno lo ha pasado un poco mal ok, vamos a golpearle le golpeamos y acabamos con él fácilmente y espero que no haya más en la casa este ha estado facilito, la verdad no nos vamos a mentir no me he hecho una espada para quitar las telarañas esto lleva abandonado bastante me ha encontrado carbón que, bueno, no es que nos sirva mucho pero... está bien algo es algo al menos podemos tener aquí un poquito más voy a recogerlo igualmente por si acaso y nada, ni un cofrecito nada escondido en la casa es una casa literalmente con telaraña destruida y yo voy a romper aquí para bajar directamente y pues nada vale, está bien otra cosa que no he explicado, gente es que tenemos el minimapa ahí lo estáis viendo a la derecha pero si pulso la M pues podemos abrirlo y ver muchas más cosas tenemos un radar aquí ahora mismo y mirad todo lo que se ve aquí parece que hay una ciudad y ahora mismo lo que me interesa es encontrar esto agua aquí también hay pero esta está más cerca y vamos a ir rápidamente había visto una vaca pero ya no la veo y no me gusta eso porque quería tenerla de comidita encima de que me había creado un horno pero bueno vale, aquí es justo aquí hemos encontrado esto voy a madre mía no tengo ni la mesa de crafteo vale ahora que tengo un hacha voy a aprovechar voy a reunir un poco más de material me voy a crear una pala con la única roca que tengo luego recogeremos recogeremos más no hay problema me voy a equipar esto aquí y vale vamos a recoger todo esto y no voy a tardar mucho en poner el horno y empezar a crearme esto por aquí vale vamos a poner la mitad y voy a empezar a crearme los frascos los frascos de cristal vale para recoger este agua de momento va a ser agua sucia pero bueno al menos tendremos agua como todavía no podemos hacernos un purificador tampoco podemos hacernos una cantimplora ahora mismo necesitaría muchos más materiales y créeme que eh cuidado que hago con la pala y créeme que mi objetivo primero es encontrarme con Lía y sobre todo ir a esa ciudad a reunir muchos más materiales y a encontrar comida que seguramente habrá algún supermercado o algo abandonado obviamente por la invasión zombie por el apocalipsis zombie pero bueno vale he recogido esto que es una roca que no sé para lo que sirva así que la voy a tirar ahí no la quiero para nada ya tengo esto y vamos a crearnos rápidamente los frascos de cristal y con estos vamos a reunir eh madre mía aquí agua y vamos a beberla otros tres frascos y con ellos va a ser suficiente recojo, recojo y recojo y ahora vale vamos a recoger la mesa de crafteo y vamos a recoger también este horno y nos vamos rumbo a la ciudad que está justo aquí delante así que vale vamos a tener cuidado en la ciudad y vamos a ir a explorarla ya estamos aquí estoy empezando a tener bastante hambre pero todo mi cuerpo está bastante bien dormir también nos ayuda mucho a recuperar sobre todo el 30% de nuestra vida y ahora no quiero tirarme porque me haré mucho daño pero vale vamos a explorar esta ciudad y objetivo principal es encontrar comida pero ya de ya o me voy a morir gente llevo buscando por toda la ciudad y de momento no he encontrado nada y creo que ahora acabo de encontrar aquí esta especie de restaurante sea un restaurante y cuidado ahí hay un un spawn pero madre mía cereal barra de chocolate sandwich de pollo sandwich de huevo ensaimada y un catalejo y madre mía pero hay un montón de 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 cosas igualmente dejadme que quite este spawn por si acaso mejor voy a ver con el con el catalejo y antes de eso esperadme que coma un poquito de cereal madre vale ok me lo acabo de zampa que es eso no 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 jugador 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 y armado me voy a esconder me voy a esconder me voy a esconder me voy a esconder no hagamos ruido tiene un arma gente tiene un arma se ha ido creo que si gente madre mía de la que no hemos salvado gente estaba armado tenía no se que tenía pero wow por el pixel que me he escondido aquí en este pixel y porque no ha entrado si no no se como hubiera salido no hubiera salido vivo me hubiera matado gente pero cuidado que no me fío de que este no 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 se oye nada igualmente sigo shifteando por si acaso ok aquí se ha dejado cosa vale acaba de recoger todo de la cocina pero del del frigorífico se acaba de dejar cosa los palitos de melón me los llevo para mi y el zumo de melón también melón este y encima se ha dejado el pastel de chocolate madre mía a este tío no le gustaban los dulces porque se ha dejado todo esto aquí después de casi morir por culpa de otro jugador que iba completamente armado tenemos comida y agua estamos bien ok chicos zombie muchos zombies muchísimos zombies vengo por aquí vale vale son tres son tres son tres en qué momento los zombies son tan rápidos en qué momento los zombies son tan ok cuidado cuidado eh 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 vale acabo con uno ok eso ha estado muy cerca y es que me han golpeado en la cabeza chicos habéis visto que casi pierdo el conocimiento enfrentándome a unos zombies normal y corriente y pero bueno ok otro menos hilo otro menos y ya está habéis visto que casi pierdo el conocimiento porque me acaban de golpear en la cabeza mirad como estoy está oscureciendo debería de encontrar un sitio donde descansar intentar dormir voy a intentar comer un poquito aunque sea de un poquito de pastel de chocolate no no quiero comer eh ah ok y esto me va a venir muy bien para alumbrar para alumbrar porque también vamos a tener que hacernos chicos un búnker donde sobrevivir porque cada día que pase los zombies se van a volver más y más fuertes inteligentes alguna casa algo por favor mira hola no hay ningún problema un cofre hay aquí vale voy a poner esto para taponar día número 3 estamos en búsqueda del hospital y un momento que es eso otro jugador pero que está haciendo a ver zombie hay un montón de zombie que está haciendo pero corre de ahí no te no what los zombies se han cargado al jugador no tenía absolutamente nada creo porque le estaba pegando a puño y chicos tenemos que armarnos mucho ya sabéis cuál es la finalidad son un montón y no estoy muy bien antes me han visto me han visto a mí ok vale yo tengo un hacha no voy a sufrir el mismo destino que ese jugador ok me están rodeando no me rodeéis no me rodeéis voy lento chicos porque me duelen las piernas necesito ya encontrar un hospital y encontrar venda ok venga no el hacha no me diga no me diga se me va a romper el hacha se me acaba de romper el hacha se me acaba de romper el hacha corre corre papache corre corre todo lo que puedas con tus patitas destruida como un poquito sándwich de pollo no da la energía suficiente son lentos son lentos son lentos menos mal menos mal menos mal vale cuidado cuidado hospital 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 esto es un hospital no tiene que serlo me cuelo por aquí me cuelo por aquí dime por favor que no me siguen dime por favor que no me siguen tapo no y encima se ha oscurecido madre mía me he tirado todo este día buscando un hospital no 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 nada de spawn nada de spawn en este hospital nada de spawn hay más aquí no perfecto libre de spawn y en esta primera que no he entrado libre de spawn genial chicos estamos a salvo de momento ahora vamos a investigar aquí que hay lana bueno me viene muy bien la lana para hacerme una cama eh más lana chicos 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 tenemos tenemos no pueden entrar por otro sitio vale venda venda esto era lo que necesitábamos por fin y aquí tenemos más lana manzana dorada y unas tijeras que no sé para lo que me van a servir pero bueno hacen daño ay fuera rata fuera de aquí rata fuera déjame tranquilo vale chicos vamos a curarnos lo más importante es curarnos la cabeza así que vamos a ponernos una bendita en nuestra cabeza que se recupere y también vale la cabeza se nos está curando vamos a ver las piernas las tenemos muy mal así que vamos también a curarnos las piernas bolsa de sangre úsala para recuperar salud servirá si si que puede servir voy a utilizar mi mesa de crafteo para crearme una cama vale donde está la lana aquí perfecto y ahora vamos a utilizar esto y nos creamos una cama chicos que os parece si rompo esta pared para reunir los materiales necesarios para hacerme un hacha y luego la vuelvo a taponar no os preocupéis que mira con arena también what ese zombie ese zombie pinta pinta bastante mal losa vertical de piedra esto no me sirve para hacer troleado y aquí perfecto día número 4 chicos seguimos dentro del hospital voy a recoger mi cama igual voy a beber porque tengo bastante sed ya mismo voy a tener que reponerla voy también a comer un poco perfecto y vale me acabo de dar cuenta de que hay aquí un spawn y menos mal que por suerte no ha spawneado nada mientras dormíamos vale a ver voy a recoger la mesa de crafteo y necesitaría un hacha pero como sabéis necesito roca cosa que aquí no hay y también aparte de eso voy a mirar las otras plantas porque estáis viendo que tiene tanto sótano como plantas de arriba y esto que es ascensor vale que no hay ascensor así que no me voy a tirar por ahí porque ojito cuidado vamos a ver venimos a la primera planta del hospital y esa puerta está abierta esa puerta cuidado 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 eh what vale jugador a ver ok me acaba de tirar una nota porque gente una cosa que no he explicado es que aquí nos comunicamos por notas no tenemos el chat activado así que no podemos hablar pero bueno a ver que me dice este jugador hola puedes ayudarme me hirieron unos zombies necesito venda ok amigo pues deja que le voy a le voy a contestar espérate voy a borrar esto y le voy a decir que vale que le voy a ayudar ok voy a buscar vendas y se lo entregamos para que lo lea y pues nada vamos a ponernos a buscar vendas por eh que hace rata 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 me acaba de atacar por la espalda tío tengo las tijeras eh pedazo de rata míralo ni siquiera que no le sabe ni al pvp rata te deberían de matar hasta los zombitos míralo se está desangrando se está desangrando vale vale cuidado que no nos golpee que si no voy a necesitar gastar mucha comida y mucha agua que ya de por si me acaba de golpear antes por la espalda ahí 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 madre mía las tijeras estas que pasa no quitan nada a ver le estoy pegando con tijeras es normal pero es que no tengo otro arma ya wow wow chicos hemos conseguido acabar con él vale otra cosa que he de decir no se pueden lootear los cuerpos así que es tontería que intente lootearlo porque no tiene nada realmente esto está siendo muy difícil y vale nos acabamos de salvar el pedazo de rata quería tenderme una trampa lo habéis visto me dice busca venda claro rata se quería quedar con todas las cosas y matarme mira y aquí tengo venda y me van a venir oye 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 una cosa que no he comentado es que esto está lleno de camas cuando yo me hice una cama sufrí por hacerme una cama pero bueno está bien no pasa nada en la cabeza encima me dio el rata tío ok como estaba diciendo antes para que veáis chicos que no solo los zombies hacen este juego más complicado sino que los jugadores también lo van a hacer muy difícil y el dinero no lo quiero para nada pues a ver y aquí puse una antorchita vale vamos a ver vamos a buscar que hay por aquí ok cofre que tiene hilo me puede servir bien el hilo en algún momento así que vamos a utilizarlo vamos a ver aquí hay bota perfecto que hay aquí comida tomate vale arroz cocido tengo ahí y latas las latas me las llevo porque no caducan tan rápido como pues otras cosas igualmente lo que estaba diciendo antes es que me estoy equipando con la armadura full full de de médico si estáis dando cuenta mira me voy a equipar ya esto y esto del día número 5 al día número 9 fueron unos días bastante oscuros y me dedico a buscar alías pero antes de eso voy a utilizar varias cosas como poner aquí este horno poner aquí un poco de esto y voy a fundir el hierro que tengo vale y me voy a crear una nueva hacha que sea de hierro me voy a mejorar el pico a un piquito de hierro y nos deshacemos del piquito de piedra que no lo queremos ya para nada seguimos avanzando y ver si nos podemos encontrar en algún momento con lías todavía seguimos dentro de la ciudad vale estamos dentro de la ciudad zombie puedo ignorarle o enfrentarme a ellos la verdad es que no sé que prefiero porque hay que tener mucho cuidado vale acabo con este facilito eh cuidado oye 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 pues como me golpea de tan lejos que ha soltado no no vale escúchame 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 esto se está oh 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 vale corre 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 que que fuera fuera rata madre mía ok 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 esto se está poniendo peligroso esto se está poniendo peligroso esto se está poniendo peligroso sube 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 un momento un momento un momento un momento what 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 eh lía está ahí está ahí encerrada yo que sé que es eso vale hemos traído hemos traído la muerte hacia aquí vale hay que tener mucho cuidado ok voy a intentar llegar ahí pero no tengo ni idea de cómo también te digo voy a utilizar las vendas para curarme las partes que me han hecho bastante daño como son este brazo voy a utilizar también para curarme el cuerpo vamos a ver cómo podemos hacer esto si hacemos esto y perfecto desde aquí les puedo pegar o no o no ahí está uno menos no suba y quiero es que quiero tengo una idea vale uno menos y puede ser una idea muy mala pero es que mira cada vez cada vez que quiero hacerla suben es ahora es ahora el momento lía es cierto que no podemos no tenemos chat ahora mismo bueno ahora después con lía sí que lo puedo activar ahora después me va a hablar a través de un mensajito a ver a ver qué me dice hola toma ahora después nos conectamos al chat y podremos hablar con lía pero estamos en una situación muy mala lía y por lo que veo es que no tiene apenas nada que ha estado haciendo estos días sobreviviendo por fin podemos hablar no coche tú sabes lo que he estado haciendo no mira lo que tengo que tienes mira lo que tengo hierro ah pero yo también tengo hierro ah bueno pero podemos compartir sí vale a ver ahora mismo tenemos un problema mayor y es cómo salimos de aquí cuando todo afuera está lleno de zombies vale a mí se me ha ocurrido una idea en verdad y es romper aquí míralo el primero en venir muere no 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 que estos se cuelan que estos se cuelan no no pasa nada no pasa nada no pasa nada mira el rata fuera rata hola y me dio tío y me dio en la cabeza tío me pache dime en lo que llevo aquí llevo todo el rato tentando darle a ese botón eh un momentito que me cure y que pero presiento que si le doy ese botón este panda vuela ¿cómo? sí como que explotas ¿sabes? vale por si acaso entonces voy a abrir esta puerta y le doy dale no se puede ¿no? ah pues pensé que sí vale pues nada toma desmontado vale Lía tenemos que hacernos un búnker o algo para sobrevivir igualmente quiero encontrar otra zona que no sea esta así que pues nada vámonos de aquí que yo ya he tenido suficientes problemas he tenido yo en esta ciudad a las vías del tren día número 10 estamos aquí yendo para las vías del tren y por qué Lía quiere ir a las vías del tren es que vi es que vi a un jugador entrando ajá espera ¿y ese jugador iba armado? iba creo que con una mochila ¿una mochila? ojito se me están viniendo a ver yo con los jugadores que me he encontrado Lía la verdad que me he encontrado con unos cuantos no te voy a mentir uno tenía un arma y podía haberme matado lo que pasa que no me encontró luego hubo si tuviera un cubito haría un waterdrop por ahí en mitad pero es que no lo tengo y como me tire me voy a romper las piernas y no quiero pero bueno bajamos por aquí rápidamente lo intentó apuñalarme por la espalda así que no me esa es de rata sí, sí, sí desde luego me han intentado me han intentado molestar todo lo que han podido y más y cuidado que ya estamos eh Lía, Lía cuidado las pisadas ¿dónde está? ¿está por aquí? acabo bueno ellos no nos pueden escuchar claro porque para comunicarnos nos comunicamos mediante claro no hace falta hablar en susurros claro, claro no hace falta pero el sonido el sonido sí que lo pueden escuchar ellos de los pasos Lía no haga ruido que no hace falta hablar en susurros ya bueno pero por si acaso para meterme en el papel y mira está durmiendo Lía ya está con los pasitos ya está pero que no estoy moviendo no te muevas no respiro tampoco está durmiendo como se despierte ahora que estamos enfrente verá corre vamos no corras literalmente ya ya te pillo está ahí durmiendo sube 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 vámonos para arriba ahora si haz todo el ruido que tú quieras que si se despierta créeme que a mí no me va a pillar si se despierta créeme que a mí no me va a pillar voy a colocar aquí la mochila y vamos a ver que tiene esta mochila todo para mí ok escúchame Lía guarda tú la comida y las vendas yo me encargaré de guardar lo realmente importante que es este arma porque en tus manos es un peligro de momento la mochila pues deja me la puedo equipar te la puedo equipar ya está te queda increíble es de tu color es verdad es de mi color y es todo vale Lía objetivo va a ser ir a ese lago estamos ya cerca del lago está justo aquí vale el sonido de ese ok zombie zombie Lía zombie what vale cuidado con esto cuidado con esto hay un sonido que no es del zombie normal wow vale dos tiros a la cabeza Lía encárgate tú de los zombies estos que vienen por aquí vale te encargas tú si encárgate tú de los pequeños yo voy al otro que es un bichaco es enorme ese vale grande pero a la cabeza bien le voy a golpear como siempre se ha hecho en minecraft se me va a romper el hacha de hierro antes de acabar con él tiene un montón de vida no 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 es diferente ahora si 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 bueno que se ha fijado en mi se ha girado madre mía un corazón y medio un corazón y medio escúchame no puedo correr Lía voy aquí no llega vale cuidado Lía que se puede girar horrible horrible madre mía me ha dejado todo fatal vamos a ver ajá ahí está perfecto ahora sí que sí Lía ¿qué le pasa al bichaco este que es literalmente inmortal voy a bajarme a la cara a la carita papá ok se fijo en mi se fijo en mi no no ah pues parecía que sí no puede ser que me vaya a gastar casi toda la munición en este bichaco vamos a dejarlo tenemos que hacer en plan B Lía perfecto agüita voy a beber la repongo y esta es sucia y esta también pues ala hay que se va y esta es casi sucia bueno nos hemos quedado sin balas después de intentar acabar con ese bichaco del día número 11 al día número 20 chicos nos estamos alejando de la ciudad what si lo he escuchado pero bueno nos estamos alejando de la ciudad porque queremos construirnos un bunker y aquí hemos encontrado pues una mini una mini casquita oh oh no 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 lo he hecho sin querer lo he hecho sin querer esto es daño un muco esto oh what no estoy sorda esto de que fuera como un creeper no me lo han avisado eh no no como te madre mía como me ha dejado y encima la piel me cae sorda a ver venda trao por favor no me troleen más mira 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 como se desangra el mapacho claro que me estoy desangrando si es que me ha explotado en la cara ese bicho bueno ese zombie vale que hay oh más tomatos de estos que no puedo sacar una tirita restaura un corazón en total ok y un machete acabamos de llegar a una nueva zona parece ser una zona residencial yo voy a comer porque tengo muchísima hambre y mirad lo que hemos encontrado cerdito y cerdito y mira un baby coco capecchio eh pero vale estamos en una zona residencial y nuestro objetivo aquí es eh crearnos una un bunker y para mi y para mi creo que el mejor que podemos hacernos es justo esta casa que está aquí un poco protegida la verdad vamos a hacer un bunker aún para que esto parezca que esté abandonado y por si acaso algún jugador se cuela que intenta atacarnos o lo que sea pero que nosotros tengamos nuestro bunker bajo tierra mi hacha a punto ya de destruirse pero estamos recogiendo bastante madera que nos va a hacer falta para la construcción de nuestro bunker acabo de encontrar también una ambulancia así que voy a bajar cola prefiero me vais a trolear voy a entrar y ese zombie se va a despertar y verás tú la que me van a liar como te levantes amiguito como te levantes vamos a tener problemas eh está bien hagamos como que eso nunca nunca pasó y sigamos reuniendo materiales he vuelto por aquí ya ya tiene esto montado de momento está en una fase muy temprana vale eh y bueno pues esto es nuestro bunker secreto de momento ahora toca pues supongo que decorarlo día número 21 voy a beber un poquito de agüita voy a crear aquí esto ahora después que iremos creando muchos más de momento voy a organizar todo este inventario que tengo bien de momento así es como evoluciona nuestro eh bunker tenemos aquí esta zona con los hornos y demás que aquí he estado fundiendo más hierro que de hecho lo voy a utilizar ahora para eh donde había soltado esto madera vale aquí está me voy a crear palitroque y la voy a volver a soltar en su sitio y me voy a crear un nuevo hacha porque bueno pues ya estáis viendo que aquí la duración es muy pero que muy poca y esta la voy a volver a soltar aquí también y junto con esto bien aquí tenemos la zona de las camas unos pequeños cofres y esto de momento esta sí irá evolucionando sí ahora vamos a irnos de exploración así que voy a recoger eh esta comida y esto también esto porque esto realmente es mucho mejor el zumo de melón es mucho mejor que lo que llevo tomando todo el rato que es agua sucia día 22 al 27 nos vamos a ir y llevamos ya sobreviviendo bastantes días pero tenemos que eh lo primero taponar eso para que nadie sepa que ahí está nuestra guarida secreta y lo segundo es que tenemos ya que hacer una armadura sobre todo para ti para mi Lía porque en verdad yo tengo esto pero estos pantaloncitos que estáis viendo que son los de la enfermería realmente no me protegen apenas nada de hecho me dan uno como estáis viendo bueno este dos y este uno así que es una castaña pero vamos igualmente tendremos que oh Lía estás viendo eso no eh eh a ver ok a ver ¿qué pone? ¿qué pone? no sé espérate que lo lea a ver hola me robaron mi mochila con todas mis cosas y necesito comida y agua no me mates por favor le vamos a contestar vale le voy a decir vale espérate claro míralo ahí está ¿qué me está haciendo? ¿qué me está haciendo? claro eh toma un poco de comida y agua ¿qué? ¿qué está haciendo? ¿qué estaba escribiendo? pues sí ¿qué está? toma eh vale le voy a ¿qué ha producido? espérate espérate no le voy a dar mucho porque tampoco tenemos mucho pero bueno eh compartir está bien siempre hay que hacer buenas acciones ok ¿qué te parece Lía? míralo ¿qué está haciendo? ¿está escribiendo? ahora está está feliz ¿ya? no sé está aquí a ver digo míralo 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 a ver ¿qué está haciendo? Lía este fue al que le robamos gracias ok pues ya está de nada y te devuelvo tu librito por si acaso quieres hablar con alguien que por cierto te has dado cuenta que nosotros no tenemos libro Lía deberíamos de tener uno para si queremos también hablar con otros jugadores espérate yo tengo uno ah ¿tú tienes uno? pues entonces nada le iba a pedir le iba a ah vale perfecto ¿y yo por qué no tengo el mío? ¿de dónde lo habéis sacado ustedes menos yo? tío seguro que me he saltado algo al principio de de la partida en el día uno pero bueno ya está pues ya está ¿qué más quieres? ¿más comida? ¿cómo se saluda a la gente Lía? ¿o cómo? ah aquí a gestos vale le voy a decir le voy a saludar hasta luego yo también yo también le estoy pidiendo yo ¿no? adiós adiós estoy viendo varios problemas el primero hay varios zombies aquí ese no me inspira confianza yo solo tengo cuatro balas y quiero reservarla déjame 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Lía puede no madre mía madre mía madre mía ¿qué? ya está ok y ¿dónde está el otro? ¿eh? aquí hay otro pero no puede subir es un zombie ok cuidado ¿qué? que danza como flora y te deja ciego sí son como como espora o algo ¿qué es esto? te deja ciego te deja ciego sí ya 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 no ve vamos puedo ver un poco estoy intoxicado cuidado Elia esto no puede no pinta muy bien no hay que acercarse cuando eche eso y ahora le golpeamos ahora ahora lo va a echar cuidado cuidado nada simplemente con mantenernos eh eh cuidado 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 un policía un policía vale cuidado Elia ya está no adentro la cabeza ten cuidado con esos golpes ya está se empiezan a poner las cosas peligrosas como hemos dicho cuanto más avance mira aquí viene otro y encima este uno deportista estos son los peores vale cuanto más pasen los días más peligroso se va a volver todo objetivo como hemos dicho hacernos la armadura full hierro y para ello deberíamos de adentrarnos en una cueva del día 28 al 30 chicos estamos aquí en las cuevas más profundas de todo Minecraft y acabamos de encontrar un pequeño campamento y espero que no haya ningún zombie por aquí nada extraño así que vamos a investigarlo ahí no tiene nada pero tiene un alto horno Elia recógelo y aquí que hay vagoneta con horno vagoneta vagoneta con cough esto no nos interesa nada y aquí esto sí que nos interesa un montón de hierro que de hecho Elia vamos a bueno en verdad te iba a dejar si podía dejar el alto horno porque voy a aprovechar para fundir los 15 de hierro que tengo además que se va a fundir súper rápido y vale tengo una pechera Elia pero póntela tú ok ya que yo llevo la mochila y no sufro tanto tanto daño de momento estoy un poco más protegido que tú madre mía si es que me estoy quemando todo el rato vale ya se ha fundido el hierro lo recojo y me ha parecido escuchar algo Elia a mí también me ha caché paso eh cuidado Elia vete escondiendo y yo voy a shiftear por aquí ¿ves algo? veo a un jugador Elia ¿tienes arma o algo o se te han roto? no tengo nada pues vete a esconderte vete a esconderte ya voy a recargar yo voy a hacer un poco de ruido pero es que la única manera de salir vivos de aquí es eso porque a ver full diamante full diamante full diamante el rata full diamante el rata va full diamante el rata ¿de dónde has sacado tantos diamantes? ¿de dónde has sacado tantos diamantes? ¿qué ha estado? 30 días en la mina ¿qué ha estado? 30 días en la mina el rata me voy a esconder por aquí espérate que no siga avanzando vete por otro lado ratita vete por otro lado ok, 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 ok saca el arma, saca el arma, saca el arma, saca el arma uh tiro en cabeza tiro en cabeza y muerto instantáneo madre mía y en la última bala he fallado las tres primeras porque me he puesto nervioso wow este ratita full diamante y con madre mía el rata farmeando en las minas todo el rato para sacar diamantes míralo bueno le faltaba el casquito y con arma y todo el rata minero el rata el rata minero uf madre mía si no le llego a dar ese último toque ese último disparo en la cabeza morimos lo sabes ya a ver te digo uf encima en nada que me ha visto se ha puesto a dispararme no era buena gente el tío no era buena gente el tío en las minas no te puedes fiar de nadie día número 31 por fin hemos salido de las minas madre mía hemos farmeado bastante todos estos lingotes de hierro hemos subido también un par de niveles y ahora lía colócame la mesa de grafteo que me voy a crear pues bueno literalmente me voy a quitar esto porque no me está aguantando nada así que me voy a crear tanto unos pantaloncitos como una bota y un casquito la parte de la pechera me la voy a me la voy a dejar todavía sin sin nada y esto lo voy a tirar porque no sirve para nada y a lía le voy a crear unos pantaloncitos ¿verdad? lía bueno pues toma ahora esos pantalones los guardas tú vamos a pasar la noche en esta casa porque no es acto hemos salido encima de noche lía tengo un problema ¿cuál? no sé qué pasa tengo un problema con una infección o estoy infectado no sé qué pasa creo que me voy a convertir en zombie ¿qué? que sí que creo que me voy a convertir en zombie ¿sabes lo que tenemos que encontrarte? leche día número 32 estamos full preparados para ir a encontrar leche ¿cómo sabía? ¿cómo sabía ratita? pero con mi machetazo madre mía no te fíes de ellos ellos son los que te infectan vale lía es ese claro tiene sentido que ese te infectara a ti porque estuviste todo el rato venga estornuda o haz lo que tengas que hacer estornuda no 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 eso es ya está para que vuelva para que vuelva crack continuada por aquí voy a beber un zumito de melón aquí vaca y lo que no tengo es un cubo así que lía mesa de crafteo y vamos a crearnos un cubito y te voy a crear otro para ti también por si acaso para hacer waterdrop ¿vale? toma este con leche espérate no te he dado ese es el normal ese es el normal devuélvelo eso ¿dónde? 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 ahora sí va a ser normal si te lo he dicho te lo he dicho ahí va el equipo de rugby el equipo de rugby viene por nosotros cuidado vaca toma no baja nos diste el leche y así nos diste el leche y así es como te pagué lo siento vaca yo no quería hacerte eso vaca del día número 33 al 40 creo que hemos encontrado lo que queríamos eso sí los zombies que hay no son ni normales no 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 ese rata no ese rata no dime a los zombies también encontraron sí o ya estaban ahí la comisaría vale este sitio está plagado e infestadísimo de zombies what ¿qué está haciendo? se ha caído el alambre y se está haciendo daño ok míralo oye oye cuidado por cierto hay que tener cuidado que no nos vengan desde más sitios no madre mía se hacen daño yo mismo what claro el alambre de espino le está haciendo daño mira se ha quedado atrapado de la pata que se tira por detrás por detrás ya 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 cuidado policía policía uno menos ah bueno ese no ha caído cae tú eres tú eres más duro pero bueno como se nota que los que tienen el casco sí como se nota que los que trabajan en la construcción esto no estaba en los planes esto no estaba en los planes vale vale controlado no se me ha roto se me ha roto lia tapón ahí tapón ahí tapón ahí tapón ahí tapón ahí no hace falta machete es más no sé tú dime bueno tengo el chaleco antibalas me lo voy a equipar por si acaso en esta parte y la mochila pues me la equipo aquí o bueno me la voy a dejar aquí en el inventario mejor por si acaso prefiero tener protección a llevar más cosas que la puedo llevar en la mochila igualmente bueno vale me asusta un poquito no voy a mentir aquí no va a subir ni va no tengo que recargar tengo que recargar tengo que recargar sobreviviendo nunca mejor dicho wow vale 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 casi la lío los presos lia los presos que se convirtieron en en zombie pero si te das cuenta he puesto ya esta puerta no pueden pasar y vámonos de aquí porque esto es horrible vale voy a romper aquí lia ahí va pero cofertón he abierto donde el cofre ahí se queda usted señora zombie para qué voy a querer y se está poniendo no oh y encima de noche gente para que veáis lo realista que es este apocalipsis ya que he sido atacado antes por un montón de zombies estáis viendo que veo todo verde apenas se ve nada y como estáis viendo aquí tengo infectado 2 y cada vez va a ir subiendo más infectado 3 infectado 4 y creo que infectado 5 es que ya literalmente pues te mueres y te conviertes en zombie así que si los zombies son un problema los jugadores son un problema este es el apocalipsis prácticamente más difícil al que nos estamos enfrentando por suerte hemos descubierto que los cubitos de leche sirven bastante bien para pues curar este efecto y no convertirnos en zombie menos mal día número 41 lia estamos aquí en la cima de la comisaría y ¿qué está pasando por ahí? ¿qué se escucha ahí? no lo sé pero es un jugador es un jugador voy a romper aquí porque no sé dónde está no sí, sí, sí veo a un a un jugador a una jugadora que está muy cerca de aquí ahí está vale la veo ahora bien y se está enfrentando a un montón de zombies literalmente y al demolisher vale, espérate tengo que romper esto porque se está yendo para el otro lado y no la veo bien ahí está perfecto y esto hace bastante daño porque es alambre de espino mírala, mírala ok tiene no sé si ayudarla ¿eh, Lía? ¿por qué? no lo sé por si acaso bueno, voy a vale, dime ¿está bien la jugadora? no la verdad es que no está nada bien ¿por qué? como que ¿por tú? ¿por qué crees? es mi furia qué lástima Lía a ver escúchame el problema de esa jugadora ahora se ha convertido en nuestro problema a ver nosotros estamos en altura ya flanzale los pinchos no sirve los pinchos solo hacen daño cuando están colocados y tú ten cuidado que tienes uno detrás vale vale estoy acabando con los zombies he acabado con todos los zombies hay uno que se esconde ahí otra vez escurriendo es que no me quiero gastar toda la munición que sí que tengo mucha pero es que sí 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 vamos 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 lía, lía, lía no gastes bala ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado dónde? ahí enfrente mira, mira ¿qué está pasando? no lo ves ¿el qué? ¿está el fuego? ya no, ya he parado pero en esa de enfrente sí a viejo un jugador no se sabe vale igualmente habrá que tener cuidado del día número 42 al día número 65 seguíamos investigando la ciudad y de momento no nos hemos encontrado con zombies no nos hemos encontrado con nada estamos en una zona más eh, eh, eh lía lía ¿qué? vale a ver ¿qué está pasando aquí? ok y me lo tira a mí el rata y encima te está apuntando a la cabeza lo sabes, ¿no, lía? sí, sí me estoy dando cuenta ¿te quieres matar? eso de Spiderman no es muy buena gente vamos a leer a ver qué quiere porque si no te ha matado lía ¿algo quieres? si no te ha matado ¿algo quieres? a ver ¿qué quieres, rata? suelta todos los materiales que tengas comida y bebida no te voy a dar nada vale lía jugamos con una ventaja y es que está viniendo zombie ¿qué hago? dejo ese zombie a ver quiere todas nuestras cosas podemos jugar él no nos escucha así que le voy a contestar vaya a ser que es impaciente le voy a decir ahora mismo te lo no, no, no le voy a decir otra cosa le voy a decir espérate le voy a decir está impaciente míralo ya, 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 ya toma toma lee eso vale no te puede matar porque quiere los materiales entonces no sé lo que estará escribiendo pero le he dicho que eso Spiderman no lo haría dame todo a morir ahí ok ok vale, vale no, no, no se anda con chiquita ok Spiderman sabe que protegía espérate le voy a poner le voy a escribir un texto muy, muy grande vale ok tengo agua tengo una empanada de choclo dos de pescado una de choclo otra de choclo y otra agua una pistola que hace piun piun y ya está con eso lía escúchame le he escrito un textaco cuando se pare a leerlo voy a tirar una gran salda y corriendo ok ahí tiene ahí tiene la señal Spiderman como se nota que no tiene material encima va lo único que tiene una pistola a mi no me apunta rata ratita mira, mira lo está leyendo lía corre corre toma Spiderman adiós 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 Spiderman adiós Spiderman que fe por Spiderman que risa mira murió leyendo el libro la nota una de choclo dos de choclo tres de choclo cuatro de choclo una de carne una de carne dos de carne fuera de choclo lo único que pasa es que bueno él te tenía apuntándote a la cabeza lo que pasa que no te ha querido matar porque quería todas nuestras cosas por eso no nos ha matado en verdad hemos tenido un poco de suerte porque si hubiera querido ir a matarte si hubiera estado mejor armado te hubiera matado literalmente literalmente eh eh que 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 eh hola Lía cuidado va a chica cuidado vale 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 cuidado Lía cuidado detrás cuidado detrás el bebé el bebé cuidado 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 ahí abajo vale corre 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 vale tengo tengo una pata tengo una pata un poco what volví atrás volví atrás eh vale yo estoy aquí con él estoy comiendo hola ya acabaste con la cosa esa si acabé con la cosa esa igualmente es porque tú también le metiste un par de tiros pero vamos día número 66 hemos encontrado algo bastante interesante y voy a recargar esto que es esto de aquí esto de aquí esto de aquí es una trampa madre mía nos puede venir bien por si acaso yo que sé nos están persiguiendo algún zombie algún zombie muy fuerte día número 67 al 70 me voy a comer mi última hamburguesita no lo escuché no lo escuché pero creo que si eso que eso que eso que madre mía creo que creo que él recoge toda la los restos no si desde luego what por ahí por ahí hay un zombie con un hacha bastante extraño míralo va con su hachita por ahí ese zo ok me ha visto bueno no importa además ese también está súper infectado estamos ya en los últimos días antes de el día 100 faltan 30 días y los zombies pues cada vez van siendo más peligrosos 4 zombies hola oye 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 esos que traen traen ah ya está no no sé lo que tenían tenían como una tumba ni sé lo que tenían ni quiero saberlo lía estamos en una tierra literalmente devastada no hay absolutamente nada por aquí y allí a lo lejos se ve la ciudad del día 71 al día 99 hemos vuelto ok me acaba de explotar un zombie aquí y me ha dejado a dos corazones literalmente recuperándome todo porque me he quedado aquí eso también eso es lo que quería yo decir que está pasando aquí lo primero armado alguien por ahí que yo era el típico rata que me escondía al principio de la aventura en los baños para sobrevivir verá está bien tú sabes lo que nos espera el día que bajes directamente lo más rápido posible y para que subo ahí va uno no hay nadie y dos que ha pasado que ha pasado aquí creo que tengo culpable como que tengo culpable base de nachito u pero quien carajo es nachito u y por qué me acaba de quitar mi base bueno nuestra base nuestro bunker y como que base esto es un bunker no es una base bueno también puede ser una base pero yo que sé encima el rat ha dejado todo como bueno a ver ha cambiado varias cosas y por lo que veo le gusta el amarillo los cuadros a ver no voy a mentir no voy a negar lo evidente ha hecho mucho mejor trabajo que nosotros pero he de decir que el bunker ya estaba creado tenía hasta los cofres y tenía todo el trabajo duro lo hice yo bueno pues la base de nachito u me parece que no va a haber más nachito u así que voy a romper el de este esto no es lo que parece verá está escribiendo a ver que está escribiendo ahora a ver que está escribiendo el personaje sé buena gente no sé qué estáis haciendo en mi base te voy a decir esta era mi base esta era mi base nachito u que encima sé tu nombre te he roto el cartel por cierto no me está oyendo lo sé pero bueno a ver que está escribiendo tú que crees que está escribiendo lía yo sabe ya creo que buena gente no si no a ver qué dice a ver qué ponéis es mía la hice yo lo ponía en el cartel cua 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 cómo que cua a ver cómo que cua es usted un mentiroso la hice yo es usted un mentiroso pato y ha puesto unas cortinas tope facherita pero bueno que que hagas cuatro cosas aquí en la casa y pongas tu nombre de tu base eso no sirve porque mira ahora lo que yo hago encima no base búnker de mapache y lía ea ahora de quién es la casa crack verás tú lo que le voy a hacer lía arriba no suba ahora porque acabo de poner una trampa aquí afuera pero la está rompiendo la está rompiendo mira mira cómo la rompe qué hace en el inventario no tiene bono tiene que se está armando full diamante que a ver qué hace con un bazoca qué hace con un bazoca el loco qué hace con un bazoca el loco pero a lo mejor se pensaba que la armadura full diamante le iba a proteger de la explosión o algo pero no la tenía ni en cantar ni la tenía nada este es el que explota este es el que explota el que me ha explotado antes me ha dejado madre mía como me ha dejado este tú le disparas aquí un poquito y cuando se cabrea mira mira hace eso y esto era esto era lo que nos enseñan no veo chicos estamos ya en el día número 100 hemos conseguido sobrevivir hasta aquí y por último nuestro último objetivo de esta aventura va a ser derrotar al paciente cero creo que se vuelve invisible no me diga eso Lía que estoy ya disparando a todos lados ahí va ahí va ahí va corre 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 Lía disparale que me he quedado sin no 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 corre 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 madre mía reviéntalo vale he aprovechado para curarme un poco voy a recargar y ya me ha dado también bala y son la última así que con lo que nos quede es con lo que tenemos que acabar con este bicho hola ahí viene vamos a reventarle a ver este ¡eh! zombie truco ahí va ya no no te enfades 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 venga venga recarga 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 nos vamos a quedar sin espacio nos vamos a quedar sin espacio ya uff Lía hemos conseguido sobrevivir los 100 días así que deja un buen like si has llegado hasta aquí comenta dragón si quieres también un apocalipsis realista en un mundo de dragones con otros jugadores que nos pongan la aventura muy pero que muy difícil y ahora vete a ver este vídeo recomendación de alta calidad así que ya sabes ve a verlo suscríbete chau